Lo prometido es deuda, le dije que después de ese avance íbamos a estar acá con los chicos de Plan B y estamos listos y preparados. Boris, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido al programa. Bien, bien, muchas gracias. La verdad estamos muy contentos de estar acá en el programa y bueno, presentando un nuevo material para todo el país. Oye, Boris, viste que ahora estamos haciendo el casting para los enamorados que se quieran casar. ¿En el grupo hay alguno que esté pisando el matrimonio o no? No, hay uno aquí que, ¿sabés qué? Queremos sacarlo del concubinato. ¿Viste? A ver, vení para acá. ¿Hace cuánto estás concubinando, hijo? Un año. Hace un año. ¿Y a vos te parece correcto? ¿A vos te parece bien? La pobre chica, los sueños que tienes, todas las noches se acuesta pensando en cómo va a ser su vestido y vos la estás perjudicando de esa manera. ¿Por qué no le sos sincero y le decís que no te vas a casar? O por último, le decís, ya tomé una decisión, mi amor. Vamos al casting de jugados. Mañana a la una de la tarde. ¿Listo? ¿Se acabó? No, no. Lo que pasa es que ya la fecha del matrimonio ya está fijada. Ah, listo. Solo que ellos no sabían. Ah, primicia entonces. Se casa nuestro amigo de plan B. No sé, pero tenemos fecha cerrada los próximos tres años. No creo que tengamos fiesta. A ver, pará, porque por ahí la fecha es en el 2028 o algo así. ¿Cuándo es la fecha? 13 de septiembre. ¿De qué año? De este año. Ah, ya no más. 13 de septiembre. ¡Vamos! Perfecto. Ya lo saben entonces. Chicos, igual si hay alguien que se quiere a casar, está invitado al casting. Mañana a partir de las 13 horas los esperamos en Santa Cruz y en La Paz. Bueno, Boris, contame de este lanzamiento que están haciendo. Nuevo tema. Bueno, no es un nuevo tema. Estamos lanzando un disco la primera semana de agosto. Estamos haciendo la promoción de las canciones. Es un disco que se llama Anarquía Tropical, que es un disco que contiene 14 canciones que lo vamos a editar en Bolivia, en Paraguay, en el Perú, en el norte chileno y en la Argentina. Ah, buenísimo. Buenísimo. Y contame, para que la gente pueda saber dónde pueden encontrar este material, cómo pueden hacer para conseguirlo. El material, a partir de mañana, lunes, lo van a poder descargar ya en la página web, en la página del Facebook de Plan B, que es Plan B Bolivia. Así que ahí va a estar el tema para que lo descarguen. El sencillo, ¿no? Y el disco ya va a estar en todas las disqueras a medida que vayamos capital por capital dejando los discos en la disco. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar a continuación? Para amarnos más. Señoras y señores, sin más preámbulos, este tema dedicado al casting de mañana, al casting de enamorados, en el que vamos a conseguir mucha gente que se quiera casar y vamos a cumplirle sus sueños. Aquí en vivo, en Jugados, canta Plan B el tema para amarnos más. Juntos, para inventar. No aburrirnos, desearles a horas, de un futuro incierto, que eso no nos sirve para amarnos más. Para amarnos más. Juntos, un imán perfecto, casi el egoísmo solo para amar. Juntos, un imán perfecto, casi el egoísmo solo para amarnos más. Juntos, un imán perfecto, casi el egoísmo solo para amarnos más. Juntos, un imán perfecto, casi el egoísmo solo para amarnos más. Juntos, un imán perfecto, casi el egoísmo solo para amarnos más. Juntos, tenos, un imán perfecto, casi el jambo solo para amarnos más. Para amarnos más, para amarnos más